Al menos 21 personas han muerto en un ataque aéreo israelí en Haitú, en el norte del Líbano. El pueblo, de mayoría cristiana, está lejos de las principales áreas de influencia del grupo militante hezbolá en el sur y el este. El ejército israelí aún no ha hecho comentarios y hasta ahora no está claro cuál era el objetivo del ataque que se produjo un día después de que un avión no tripulado de hezbolá atacara una base del ejército israelí, matando a cuatro soldados e hiriendo gravemente a otros siete. El gobierno libanés afirma que más de 1,2 millones de personas han sido desplazadas hasta ahora como resultado de los ataques aéreos y la invasión terrestre de Israel en el sur del Líbano. Mientras tanto, en Gaza, un ataque israelí contra el patio de un hospital provocó un incendio en un campamento de tiendas de campaña que albergaba a palestinos desplazados.